Eso es verdad. Vale, estos se han apartado, así que... ¡Ada más! ¡Jodense! ¡Adiós! ¡Un terremoto, ¿no? Bueno, voy a seguir. ¿Cómo os has cuestionado nuestra filosofía? ¡Uh! Toma terremotos que hay aquí. Vale, está... ¡Hostia! Iba a decir está... ¡Eh! ¡Suelo! Vale, vamos a ver. Voy a ir con Ray, de hecho. Es la mejor opción, sin ninguna duda. Así que, venga, ponemos la lluvia. Vale, se mete agilidad, pero eso no importa mucho cuando tienes que enfrentar a un... a un Raichu que te va a estar tirando truenos que persiguen. Este es el caso. A la muerte. Me ha colado el tajo aéreo, pero no le sirve para nada. Vale, Kirlia. ¿A veréis cuándo he hecho el menos? No tener cola férrea. Vale, me va a atizar. Me atiza a bocajarro, prácticamente. Pero bueno, mira, vamos a cambiar. Y Mega Gengar. Quizás es la buena opción aquí. Sí, es una buenísima opción, de hecho. Le he quitado una burrada de un solo golpe. Muerto. Y el último es... ¡Ah, Nashleaf! Justo él. Justo tenía que ser él. Por suerte, tengo un Pokémon que lo hace, francamente, bien contra un Nashleaf, que es Charizard. ¡Adiós! ¡Madre tío, con Toneo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, porque ahora me la puede liar! Vamos a ver. ¡Toma! Vale, y el Puño Fuego se masca. Es que está mascadísimo. Y eso que no era Mega. Imaginaos el Charizard bosteado. Y... Y... Activando la Charizardita X. Sería brutal. ¡Mag no cuenta con todo nuestro apoyo! Incondicional sea lo que esté haciendo. Vale, cogemos esto, caramelo raro. Me va a venir muy bien en el futuro. Ya os lo aviso. Y... Vale, ahí está Magno. Muy bien. Lo que pasa es que... Vale, ahí tengo que utilizaros la lava. Muy bien. Pues... Fantástico. Ya estamos muy cerca. Has llegado tarde. Ya no puedes hacer nada para parar nuestro plan. Bueno, si tú lo dices... A ver... ¿Qué coño? ¿Dit? Era un dito, pero era enorme. Tío, era un dito gigantesco. Bueno, venga. Gengar contra Gengar. Ningún problema. Tiene las mismas estadísticas que yo. Pero yo ahora soy Mega. Y él tiene más nivel. Así que... Bueno, digamos que estamos a la par. Estamos a la par. Tiene puño sombra. Bueno, claro. Tiene el puño sombra de mi Gengar. Básicamente. Vale, pues... Supongo que lo suyo es no arriesgar. Tirar lecho mumu. Si es que la encuentro. Aquí está. Lecho mumu. Ocupamos casi a tope a nuestro Gengar. Y a tomar por el culo. Toma. En plan, espabila, chico. Venga, seguimos escapando de este... ¡Ah, mierda! Está un toque. Está un toque. Basta ya de tirar puño sombra. Pesado. Plasta. Vale. Siguiente... Raidon. Oh, perfecto. Perfecto porque de este me puedo nutrir yo. Fijaos. Oh, he recuperado... He recuperado casi toda la vida. Quita la doradora. Cuidado porque eso es súper eficaz. Y aún encima me afecta. Porque he perdido la habilidad levitación al Mega Evolucionar. Vale. Y quito de nuevo. Que es un dito, pero parece que en forma evolucionada. No me conviene mucho... Acercarme mucho a este. Porque tiene el maldito puño sombra. Tiene el dichoso puño sombra. Hay que tener mucho cuidado con este. ¡Uh, uh, uh! Mierda. Es que si me pongo en rango me golpea fácilmente con... Con el puño sombra. Y... Es un golpe gratis al fin y al cabo. Es un... Es un ataque gratis que me conecta. Un golpe más. Vamos a ver. Ah, shit. No sé a dónde... Estoy apuntando fatal. ¡Uh! Casi doy, eh. Es que hay veces que va tan rápido... Que... Le puedo... Le puedo golpear así sin querer prácticamente. Vale, ya está. Muerto. Liquidado. Retírate ahora que puedes. Esto se va a poner algo violento. ¡Uh! Cuidado. Es una amenaza. Si es una amenaza no me da ningún miedo, la verdad. Venga. Vamos a curar a mi equipo. Ya que probablemente ahora voy a tener que enfrentar a Magno. Y Magno tendrá a su equipo en un nivel alto. Así que venga. Curamos a todos. Ahí está. Vale, yo se hallao por dejar así porque puedo utilizar recuperación en cualquier momento. Vamos a ver. ¡Oh, la lava! Ahora rápido antes de que me queme. Ahí está. Vale. No me puedo quemar. Ahí está Groudon, de hecho. Joder, qué grande el jodido. Es gigantesco. Eh... Venga, vamos. Bueno, ¿y esto? Vale. Ah, Magno pasa de mí. En plan... Vale. Mira, me río en tu cara. ¡Aaah! Venga, vamos a hablar con él. Hola, Chi. ¿Te has fijado cómo cayó en tal sol? Es solo una muestra de lo que es capaz nuestra máquina del juicio final. La hemos estado construyendo durante muchos años. Todo nuestro esfuerzo habrá merecido la pena cuando el proceso de carga se complete. Así es. Esta máquina está absorbiendo la energía vital de Groudon. La energía vital de cualquier Pokémon es cuantiosa. Incluso la del Pokémon más débil. Esto se puede apreciar cuando un Pokémon evoluciona. Se despede una cantidad de energía espectacular. Pero cuando hablamos de un legendario, no puedo contener la emoción. Un legendario como Groudon posee una energía vital muy superior. Gracias a la esfera azul le he podido controlar a Groudon y traerlo hasta aquí. Nuestra máquina utilizará toda esta energía para hacer estallar todos los volcanes del mundo. Cuando toda esta lava salga a la superficie, se solidificará formando roca sólida. Este fenómeno a gran escala permitirá aumentar la masa de tierra. Actualmente, en este planeta, los océanos representan casi el triple que los continentes. Todo eso va a cambiar. Será mejor que huyas. La erupción volcánica global está a punto de comenzar. Con nuestros conocimientos geológicos, los miembros del Team Magma nos salvaguardaremos en un punto seguro junto a nuestros Pokémon. Pues nada. He esperado tanto que llegara este día. Para que mi sueño se cumpla, tengo que quitarte de en medio. Adiós, cara maliciosa. Pronto el mundo estará en mis manos. O sea, quieres tener el mundo en tus manos, no expandir los continentes al fin y al cabo. Bueno, pues venga. Supongo que para enfrentar al Camerou. Lástima que no sea Mega Camerou. Sería muy interesante. Vale, ahí viene. Me quiere presionar con Camerou. Vamos a ver, si Camerou está lentísimo. Simplemente corre en círculos y ya está. Y ahí viene a atacarme. ¡Ah, mierda! Tío, ¿cómo puedo fallar ataques tan fáciles? ¡Maldita sea! Venga, ahí viene de nuevo. Ahí está. Sigue fallando. Ahora soy yo el que tiene que... ¡Oh, Dios! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Tío! ¡Ha suicidado a su... ¡Wow! ¡Ha suicidado a su Pokémon para vencer a Blastoise! Venga, cambiamos. Venga. ¡Ojo, lo ha cambiado, eh! Vale, mete a Stilix. ¡Uy, mierda! No es tan perfecto, de hecho. No es tan perfecto, de hecho. Renux, supongo que es la opción. Venga, lo quemamos. Vale. Stilix puede darle problemas a mi Charizard. Sobre todo mientras la lluvia esté activa. Así que voy a esperar a que la lluvia se quite. Ahí está. Vale. Es obvio que tiene ataques de... Que tiene ataques que golpean al Charizard. Como, por ejemplo, Rocafilada. Si no, lo habría cambiado. Vale. Renux sube a nivel 72. Fantástico. ¡Oh! Torcore. Vale, espacio raro. Espacio raro. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Supongo que Yuninka es una buena opción. Tiene que haberle metido cascada, de hecho. Vale, rapidísimo el... ¡Ah, mierda! Me ha colado tóxico. Vale, vamos a ver si puedo quitarme el envenenamiento de alguna forma. Parálisis, sueño, toxofusión, veneno... No. Oscura total. Voy a tener que utilizar. Si lo encuentro. Ah, vale, está aquí. Espera, espera, espera. Está aquí, está aquí. Sí, porque antes lo que encontré fue un anti... Quemar. Bueno. Me voy a... Me voy a chetar. Me voy a chetar, pero como si no veo mañana. Es que es muy troll. Un Torcore con espacio raro, tío. Es que soy rarísimo. Joder, foco resplandor. Me ha quitado una burrada. Me ha quitado una burrada. Vamos a ver. Hiperpoción. Recupero toda la salud. Toca aguantar. Es lo que hay. Toca aguantar con espacio raro. Soy lentísimo. Soy muy lento. No puedo esquivar prácticamente nada. Pero bueno, cuando pueda atacar... El Torcore va a comer, pero... Cosa así. Vale. El veneno voy a ignorarlo durante un rato. Vale, ahora sí. Vale. Ahora es cuando lo voy a... A ver. Voy a curarme. Restaura todo. Ahí está. Muy molesto el espacio raro, eh. Y cada vez soy más lento, obviamente. Venga, coloca el espacio raro de nuevo. Yo voy a seguir hosteando. Cuando se canse de colocar el espacio raro y yo pueda definitivamente... Ahí viene. Me ataca. Obviamente. Vale. No subirá más. Perfecto. Dios. El Torcore este. Tiene unas ganas de zumbarle. Pero bien duro además, eh. Oh, mierda. ¡No! 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 ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me he equivocado! ¡No me he dado tiempo a curarme! ¡Ah! Pues esto es un problema, eh. Tenía posteado completamente al... Tenía posteado completamente al Dragonite y ahora voy a tener un problema serio. Bueno, espera. El Torcore este a lo mejor... Claro, es que no conozco sus estadísticas. Sé que es bueno en defensa física, pero no sé si en... En defensa especial no parece tan bueno, de hecho. Me estoy haciendo mucho más daño. Pero es que lo va a curar. Lo va a curar... Después lo va a curar y... Tampoco sé qué habilidad tiene porque... Bueno, no debe tener una habilidad que impida cambios de estado porque lo acabo de paralizar con un trueno. Así que... A lo mejor un bombalodo de Gengar... Eh... Lo... Un bombalodo de Gengar a lo mejor sí que funciona. Y lo enveneno. Es que con la parálisis voy muy despacio. El Torcore ya es muy lento, eh. Pues sí, así que la parálisis pues le da igual. ¡Hala! Se ha quedado sin curarse. Jódese, señor. Jódese, 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 jódese. Magmar. Magmar que coloca el sol. Bueno, Magmortar en este caso. Vale, es rápido, eh. Puedo meter a Renux. Puedo meter a Renux y Mega Evolucionarlo. Y pasarme por el forro su... Su gosteo. Vamos a ver, nada. Con Puño Fuego no le quito nada. Entonces voy a volar. Voy a hacer tiempo. Lo bueno de todo esto es que el Mega Chaizar se ríe de la mayoría de sus ataques. Los ataques de fuego se ríen de ellos. Los eléctricos también. Lo único malo es que... Bueno, el Foco Resplandor que creo que ha lanzado. Onda Certera. Bueno, pues Onda Certera... Eh... No le... Bueno... Es daño neutro ahora. Porque ya sabéis que... Si fue el Chaizar normal, al ser tipo volador... Eh... Pues no le haría prácticamente nada. Sería ineficaz. Sin embargo, al Mega Chaizar le hace daño neutro. Al X. Al Y sería lo mismo. Me hace mucha... Me encanta esta música, eh. Muy de... Muy de Naruto me parece. Porque es así muy de ninjas. Aparte me suena haberlo escuchado... En algún anime. Así que probablemente sea en el de Naruto. Venga. El Magmotar ni me toca. Ni me toca. Se cura, obviamente. Si pudiera envenenarlo sería... De hecho... Aún puedo envenenarlo. Vamos a ver. Vale, me persigue... Pero bueno, de momento no tengo problema. El Vengar es tan rápido como Magmotar. A pesar de la diferencia de nivel. Vale, otra vez mete el Sol. Y mierda. Necesito el veneno. Ese envenenamiento lo necesito como el comer. Lo que pasa es que es complicado. Porque es tan rápido como yo. Al tener tantos niveles de ventaja. Me he precipitado ahí un poquito. Vale. Oh, perfecto. Ahora sí. Ahí es donde yo te quería. Ahora simplemente... Con el Charizard... Simplemente le graneo y ya está. Ahí está. Fantástico. Venga. Vuelo de nuevo. Y golpeamos. Me río del Magmotar en su cara. Ahí está. Oh, he fallado. He fallado, he fallado, he fallado. Porque no sé por qué está tirando ataques aépticos. Son... Son ineficaces completamente contra el Charizard. Contra el Charizard X, por lo menos. Venga. Uy, está un toque, está un toque. Se muere, se muere, se muere. Se muere. Nada, se va a morir. Escuso. Escuso... Cambiar. Vale. Uy, Rhyperior. Hmm. Bueno, espera. De hecho, Rhyperior es una gran opción para mí. Gengar tiene gigadrenado. Y aparte, los ataques de tipo tierra no le afectan. Porque tengo la levitación. Tiene cola cerrea, por cierto. ¿Qué pretendía? ¿Lanzarme un cola cerrea a un Gengar? Entendía todos mis respetos. Venga. Estás... El Rhyperior no tiene nada que hacer. O sea, en cuestión de velocidad está jodido. En cuestión de... De tipos está jodido por el gigadrenado. De hace daño por cuatro. Aunque a pesar de habilidad. Y bueno, solo queda Crobat. Que está paralizado. Y que puedo lidiar con él perfectamente usando a Josiah. Nuestro Alakazam. Así que esto es prácticamente... Es un GG. Es un GG, pero garantizado. Además, vale. Tiro, hipnosis. Hay que tener cuidado que no me golpeé con la hipnosis. Tiro y... Y bueno, claro. Tiro y de vuelta. Hay que ir con cuidado. Que no se acerque mucho a mí. Ah. Shit. Me he vuelto a fallar. ¡Ah! Me ha dado. 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 Me curo. Me curo y ya está. Me recupero un cuarto de vida. Y ha tomado por saco. Aparte... Uh. Espera, espera, espera. No me quiero acercar mucho a él. Porque si no me puede fastidiar. En cualquier momento lo va a curar. Vamos. No tengo ninguna duda. Utiliza una valla. Que parece una valla de curación. Y... ¡Uuuu! ¡Un... ¡Dios! Un golpecito más. Madre mía. Es que... Lo tenía pegado. ¡Mierda! Lo va a curar. Lo va a curar. Lo va a curar. Si lo cura, me jode. Si lo cura, me jode. No lo ha curado. No lo ha curado. Pues conseguimos la victoria. Así de simple. Conseguimos la victoria. Y hemos salvado a la región de Star. Me has derrotado otra vez. Debo felicitarte. Realmente tienes un enorme talento. Ya hemos utilizado todos los generadores. ¿Por qué la máquina sigue funcionando? ¡Ja, ja, ja! La máquina está cargada casi por completo. Ya no necesita energía del exterior. Habrá suficiente con la energía que ha absorbido el Groudon. Ya no podéis hacer nada para pararla. En cuestión de minutos empezarán a estallar todos los volcanes del mundo. La zona volcánica volará por los aires. Será mejor largarse de aquí cuanto antes. No sabes qué pasa. ¡Ojo! ¡Hombre, máximo! ¿Pero qué? Es el campeón de la liga de Hoenn. Es máximo. Sabía que os encontraría aquí. Siento la tardanza. Así que ya es demasiado tarde. Vamos a comprobarlo. ¡Ojo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya tela! Vaya hostia que acaba de meter el Metagross de máximo. ¡Maldición! ¡Nuestra máquina está destruida! ¿Cómo es posible? Te recuerdo que Ipad es dueño de una empresa dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías. Gracias a que los generadores estaban destruidos, ha sido muy fácil encontrar un punto débil. Esta máquina era mucho más potente de lo que creías, Magno. Podrías haber destruido el mundo en su totalidad. La actitud del Team Magma no es para nada la acertada. En este mundo hay sitio para todos. El mundo Pokémon es muy variado y eso es lo que lo hace distinto. Lo hace especial. La violencia no es la solución. La violencia es el problema. La codicia ha envenenado vuestros corazones. Ha sido una suerte que hayamos parado todo esto a tiempo. Yo pretendía hacer un mundo mejor. Mi intención no era destruirlo. Me estaba equivocando. Tienes razón. He empezado a comprenderlo cuando he luchado contigo. Sí. En los combates que hemos disputado he comprobado que tus Pokémon disfrutan combatiendo a tu lado. La primera vez no me di cuenta, pero ahora lo entiendo todo. La violencia no os llevará a ninguna parte. Ha faltado poco, pero todo se ha acabado. Magno, ahora tendrás que venir a la guarida del escuadrón élite. Iré con mucho gusto, pero antes me gustaría decir algo. Debéis estar atentos. El Team Aqua tiene algo entre manos. Al principio lo subestimé, pero es posible que tengan preparado un peligroso plan. Tengo que irme. Uh, se ha escapado. Una cosa más... Orba Azul me lo va a dar, ¿no? Quiero que tengas esto, Chi. Y he recibido la Esfera Azul. Con ella podrás encontrar a Groudon. Es posible que haya vuelto a la Cueva Magmática. Si lo ves, me gustaría que le pidieses disculpas de mi parte. Esa esfera emite una poderosa luz azulada que es absorbida por los Pokémon poderosos. Pokémon poderosos, como son los legendarios en su totalidad. Si alguno de los Pokémon de tu equipo supera el nivel 50, probablemente no funcione. Groudon no aparezca. Uh, es hora de irse. Un placer trabajar a tu lado, Chi. Adiós a todos. Pues nada, se lo ha llevado. ¿Y este? Ah, va, es el comisario con su Arcanine. Misión cumplida. Gracias por todo, Máximo. Sin tu ayuda es posible que no estuviéramos aquí. Es mi obligación. Si me disculpáis, ahora tengo que marcharme. Espero verte algún día en la Liga de Joven, Chi. Pues sí, y solo me queda... Me quedan dos medallas para ello. Sabía que podíamos confiar en ti. Como siempre, un trabajo estupendo. Ahora mismo eres de los miembros del escuadrón élite más poderosos. La primera vez que te vi, nunca lo hubiera imaginado. Disculpa, estoy recibiendo una llamada de Norman. Sí, ¿eres tú Norman? El Team Magma ya es historia. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Pero cómo es posible? Entendido. Ahora mismo voy para allá. Parece que el Team Aqua ha entrado en acción. Destruida la máquina del Team Magma, tan pronto como el sol ha dejado brillar, ha empezado a llover torrencialmente. Parece que está lloviendo a lo largo de todo el mundo Pokémon. Tenemos que actuar inmediatamente. En cuanto descanses y te recuperes, precisaremos de tu ayuda de nuevo. Cuando estés preparado, hazme un llama cuelga. ¡Nos vemos! Bueno, pues supongo que lo suyo es salir de aquí. Así que, cuerda huida, supongo. Vamos a ver dónde la tengo, por cierto. Aquí está, vale. Puso cuerda huida, vale. Ahí está. Volamos. No sé dónde va a estar el Team Aqua. No tengo ni puta idea de dónde puede estar, pero yo me voy al centro Pokémon Disla Sol. Da igual que sea a la Liga o a cualquier otro sitio. Venga, vamos a... Fijaos que está lloviendo. En la zona volcánica está lloviendo. Está lloviendo en todo el mundo. En toda la región está lloviendo a más no poder. Venga, vamos a curarnos. Ahí está. Y supongo que voy a dejar aquí el episodio. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo muy largo. Me ha llevado más de 45 minutos. Así que es posible que incluso lo haga en dos partes. Ya veré. Pero estoy casi convencido de que lo voy a hacer en dos partes porque es demasiado. O sea, 47 minutos de vídeo me parece excesivo. Antes lo hacía, pero ahora no lo hago tanto. Me gusta hacer vídeos un poco más cortos. O sea, no más de media hora. Salvo excepciones, claro. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. Guardo dos veces por si acaso. Y nos vemos. Hasta otra, compañeros. ¡Gracias!